El IBEX 35 ha despedido la semana con subidas que han aupado al selectivo hasta máximos desde 2015. La semana ha estado marcada por el dato de inflación de agosto en Estados Unidos, que se moderó en línea con lo esperado por los movimientos de envidia, que rebotó y contagió a las tecnológicas de todo el mundo, y también por la decisión de tipos del Banco Central Europeo, que cumplió lo esperado y los recortó en 25 puntos básicos. El organismo seguirá condicionando sus decisiones a los datos. Ayer evitó dar pistas sobre cuándo volverá a recortar las tasas. La atención está ya en la decisión de la Reserva Federal de la semana que viene, que se conocerá el miércoles tras la reunión de dos días. El índice de precios de producción que se publicó ayer en Estados Unidos cayó más de lo esperado en agosto. La cuestión ahora es si el Banco Central recortará los tipos en 25 o en 50 puntos básicos.